La realidad del planeta Marte. Existen varias teorías de conspiración sobre el planeta Marte que han surgido a lo largo de los años. A continuación, te explicaré dos de las más conocidas, la primera sería que la NASA oculta evidencia de vida en Marte, esta teoría sostiene que la NASA ha encontrado pruebas de que existe o existió vida en Marte, pero que ha decidido mantenerlo en secreto para evitar que se produzca un pánico global. Algunos defensores de esta teoría afirman que las imágenes de la superficie marciana mostradas por la agencia espacial han sido retocadas. Para ocultar la evidencia de la vida, la teoría de conspiración que sostiene que la NASA oculta evidencia de vida en Marte, afirma que la agencia espacial ha encontrado pruebas de que existe o existió vida en el planeta rojo, pero que ha decidido mantener esta información en secreto. Según los defensores de esta teoría, la NASA ha manipulado las imágenes y datos de la superficie marciana para ocultar la evidencia de la vida. Uno de los argumentos que se utilizan para respaldar esta teoría es la existencia de lo que se ha llamado la cara de Marte. En 1976, la sonda Viking 1 de la NASA tomó una imagen de una formación rocosa en la superficie de Marte que parecía una cara humana. Aunque posteriormente se demostró que se trataba de una ilusión óptica producida por la luz y la sombra en la superficie, algunos defensores de la teoría de conspiración argumentan que esta formación es una prueba de la existencia de vida inteligente en el planeta rojo. Además, los defensores de esta teoría también señalan la existencia de lo que se ha llamado la roca marciana o roca del cangrejo. En 2004, el Robert Opportunity de la NASA tomó una imagen de una roca que parecía tener una forma similar a la de un cangrejo. Algunos defensores de la teoría de conspiración afirman que esta roca es una prueba de la existencia de vida en Marte y que la NASA ha ocultado esta información al público. La segunda teoría de los conspiracionistas sostiene que la NASA tiene tecnología avanzada oculta en Marte y afirman que la agencia espacial ha desarrollado tecnología avanzada que está siendo probada en Marte, pero que se mantiene en secreto para evitar que otras naciones accedan a ella. Según los defensores de esta teoría, la NASA ha enviado tecnología secreta a Marte, como naves espaciales con motores avanzados, robots con inteligencia artificial y armamento experimental. Uno de los argumentos utilizados por los defensores de esta teoría es la presencia de objetos extraños en las imágenes de la superficie marciana. Se dice que algunas de estas imágenes muestran objetos que parecen ser artefactos tecnológicos, como cables, tuberías, antenas y estructuras mecánicas, que sugieren la presencia de una presencia humana o alienígena en el planeta rojo. Además, algunos defensores de esta teoría también afirman que la NASA ha llevado a cabo misiones secretas a Marte utilizando tecnología avanzada. Según esta teoría, la NASA habría desarrollado naves espaciales con tecnología antigravitatoria, motores de fusión nuclear y sistemas de propulsión que permiten viajar a velocidades extremadamente altas. Estas naves habrían sido utilizadas para llevar a cabo misiones secretas a Marte y para instalar tecnología avanzada en la superficie del planeta. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las imágenes y datos recopilados por las misiones espaciales a Marte están disponibles para el público en general y que los científicos han analizado exhaustivamente esta información en busca de evidencia de vida en el planeta rojo. Hasta el momento, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de la existencia de vida en Marte.